Se está generando información de última hora, nos están reportando en estos instantes operativos. Operativos de la Policía Nacional Civil en los municipios al sur y zona norte de la capital en busca de robacarros. Esta información nos la está trasladando Juan Víctor Castillo a través de la misma Policía Nacional Civil que está informando acerca de estas operaciones. Extorsionistas y sicarios están buscando prácticamente por parte de las fuerzas del orden. Se trata de 30 allanamientos que se están ejecutando en estos momentos en diferentes puntos del territorio guatemalteco en busca de robacarros. Estamos hablando de bandas de crimen organizado que se roban y que los envían hacia diferentes países o incluso los venden en el mismo territorio del país. Tenemos información que los operativos son en municipios del sur y zona norte de la capital. Se están desarrollando en estos momentos 30 operaciones, es decir, 30 allanamientos en diferentes puntos y viviendas. Nosotros más adelante les estaremos dando a conocer específicamente cuántas personas ya van capturadas. Hasta el momento no se tiene el reporte de ninguna persona que ha sido aprehendida, pero esa es la información que se nos está trasladando en estos momentos.